Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Oscar Fae y el día de hoy te doy el top 5 de los mejores celulares para comprar en este 2022 de la marca de Huawei. Así es que no te muevas porque es momento de comenzar. Y tal como lo escuchaste, en este video vamos a ver el top 5 de celulares Huawei para comprar en pleno 2022. Así es que no te muevas porque vamos a conocer cuáles son las mejores opciones de esta marca china. Algunas que sí cuentan con Google, dos de ellos y tres que no cuentan con Google. Pero también por aquí te dejo una tarjetita para que sepas cómo instalar estos servicios. Pues nada, comencemos con este video. A pesar de la falta de los servicios de Google, Huawei ha continuado lanzando excelentes equipos. Destacando principalmente por sus cámaras y la calidad de fotos y videos que podemos obtener con ellas. Hoy te presento el top 5 de celulares Huawei para adquirir en este 2022. Y como primera opción tenemos al P50 Pro, que no cuenta con los servicios de Google. Es lo más top de Huawei y es el último lanzamiento de su gama alta. Cuenta con una pantalla de 6.6 pulgadas tipo OLED y curvatura en los costados. Una taza de refresco de 120 Hz. Batería de 4300 mAh. Y una supercarga de 66W. Además cuenta también con 8 GB de RAM y 256 de memoria interna. El procesador es el Snapdragon 888 versión 4G. Destaca también por sus increíbles cámaras y el zoom de hasta 100x. La grabación es hasta en 4K a 60 FPS. Está disponible de manera oficial en la tienda de Huawei Store, en Amazon, en Mercado Libre y en plazas comerciales. Las cámaras son las principales de 50 megapíxeles. Tenemos una de 40 que es el True Chroma Mono. 13 megapíxeles para el ultra gran angular. 64 para el teleobjetivo. Y una cámara frontal de 13 megapíxeles. Este celular es resistente al agua y al polvo. Su precio está alrededor de los $25,000 pesos mexicanos. Pasemos con la opción número 2, donde nos encontramos al Nova 9, que tampoco cuenta con los servicios de Google de manera oficial. Este es el dispositivo insignia de la gama Media Premium. Tiene una pantalla de 6.57 pulgadas tipo LED y con curva en los costados. La tasa de refresco es de 120 Hz. La batería es de 4300 mAh. Y también cuenta con una carga rápida de 66W. Tiene 8 GB de RAM y 128 de memoria interna no expandible. Su procesador es el Snapdragon 778G. Tampoco es resistente al agua. El Nova 9 destaca por su calidad-precio. Cuesta menos de la mitad que el P50 Pro. Y también puede grabar hasta en 4K. Las cámaras son de 50 megapíxeles para la principal. 8 para el gran angular. 2 megapíxeles para el macro y para profundidad. Y la cámara frontal de 32 megapíxeles. Este celular está disponible en la página de Huawei, en Amazon, en Mercado Libre y en plazos comerciales. Thermop también lo tiene con descuentos constantes. Ahora pasemos con la opción número 3. En donde nos encontramos al P40 Lite, que tampoco cuenta con los servicios de Google. Es uno de los dispositivos de Huawei más populares de la gama media. Además de los más económicos también. Contamos con una pantalla de 6.4 pulgadas tipo LCD. La batería es de 4200 mAh y una carga rápida de 40 watts. Tiene 6 GB de RAM y 128 de memoria interna. El procesador es el Kirin 810. Las cámaras son de 48 megapíxeles para la principal. 8 para el ultra gran angular. 2 para el macro y para el bokeh. Y 16 en la cámara frontal. Este equipo destaca por su diseño de cámaras cuádruple en la parte trasera. Lo puedes encontrar disponible con vendedores externos a través de Amazon y Mercado Libre. Y ahora nos encontramos en la posición número 4 con el Huawei Nova 5T. Este fue de los últimos de Huawei que sí contó con todos los servicios de Google. Dicho equipo se lanzó antes del caos que vivió Huawei con Estados Unidos y con el que fue vetado. Este equipo cuenta con una pantalla de 6.26 pulgadas tipo LCD. La tasa de refresco es de 60 Hz y tiene una batería de 3750 mAh. Además de una carga rápida para ese entonces de 22.5 watts. 8 GB de RAM lo respaldan y un almacenamiento interno de 128 GB. El procesador es el 980 Kirin que este pertenecía a la gama alta de Huawei en aquel entonces. Las cámaras son 48 megapíxeles para la principal, 16 para apertura, 2 para macro y 2 para bokeh. Además de una cámara frontal de 32 megapíxeles. Este es uno de los mejores equipos gama media de Huawei que cuenta con todos los servicios de Google. Así que si estás pensando en adquirirlo, con este no vas a batallar para instalar ningún tipo de aplicaciones. Este equipo está disponible a través de vendedores externos y casi siempre de segunda mano. Es muy complicado encontrarlo como un equipo completamente nuevo. Y por último, en la opción número 5 nos encontramos con el P30 Lite, con los servicios de Google también. Esta versión Lite es del P30, uno de los mejores dispositivos de gama alta de Huawei de hace varios años. El equipo cuenta con una pantalla de 6.15 pulgadas tipo LCD, una batería de 3340 mAh y una carga rápida también para aquel entonces de 18 watts. Lo respaldan 6 GB de RAM y 128 de memoria interna. Esto puede variar en cuanto a la memoria RAM. El procesador es el Kirin 710 y las cámaras son 48 megapíxeles para la principal, 8 y 2 megapíxeles también en la parte trasera, además de una cámara frontal de 32 megapíxeles. Destaca también por su diseño, sus llamativos colores y que cuenta con todos los servicios de Google. Está disponible en Telmob y también con vendedores externos a través de Amazon y Mercado Libre. Además de estos dispositivos, hay más opciones como el Nova 8i, el Nova 9 SE que fue el último lanzamiento de manera oficial de Huawei, el Nova Y60 y hasta el P50 Pocket que fue el primer plegable de esta empresa. También puedes encontrar de segunda mano equipos como el Mate 40 Pro, el P40 Pro y muchos más. Son excelentes equipos con extraordinarias funciones y si a eso le sumamos la variedad de productos Huawei, tendremos un ecosistema completo, audífonos, bocinas, computadoras, relojes, routers y mucho más. Y es así como llegamos al final de este video, espero que te haya servido, espero que haya sido de gran ayuda para decidir si comprar o no comprar un teléfono Huawei en pleno 2022. Si te sirvió, si te gustó, por favor demuéstralo, sabes que puedes dejarnos aquí un bonito me gusta, déjame acá abajo tus comentarios en la caja y vamos a estar compartiendo nuestras opiniones acerca de este tipo de celulares Huawei. Mi nombre es Oscar Bae, te mando un abrazo muy fuerte, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Gracias por ver el video.